El contexto es difícil, quizás en muchos aspectos muchos más difíciles que el comienzo del año porque el sistema universitario está en reclamo de haberes, está el Congreso de la Nación tratando una ley de financiamiento universitario que en breve va a entrar al Senado y bueno, esos van a ser días históricos y momentos de análisis para todo el sistema universitario. Hoy en día nosotros incorporamos una distribución presupuestaria de una resolución que empezó por abril, allá cuando el 23 de abril el sistema universitario hizo una gran marcha, luego el gobierno de Nación se sentó a trabajar un incremento presupuestario con la Universidad de Buenos Aires y luego eso se hizo extensivo al resto del sistema y hoy estamos incorporando los meses que corresponden entre agosto y diciembre para esta universidad. En caso de que se apruebe en el Senado la ley de financiamiento de las universidades, ¿le daría un respiro a la administración? Bueno, en alguna medida esa ley de universidad viene a reflejar lo que se ha deteriorado, el sistema universitario plantea actualizaciones desde el 1 de noviembre hasta la fecha que se apruebe la ley por una forma que sería en ese instante y luego por IPC de ese momento hasta diciembre del 24. Evidentemente que llevamos unos retrasos muy grandes, ya llevamos 10 meses de retrasos en esa actualización. La ley busca tanto el financiamiento para funcionamiento como para haberes dentro del sistema y, bueno, ciencia y técnica, pero en definitiva el retraso que ha sufrido la universidad ha sido grave. Esa ley lo que va a venir es a poner al corriente aquel deterioro que han sufrido tanto los trabajadores y el funcionamiento de la universidad, que eso se ve reflejado tanto hoy en día en mantenimiento de equipos, en acciones, actividades, congresos, movilidad, internacionalización de nuestros estudiantes, hasta la capacidad de compra que han tenido los haberes de los docentes, muchos de ellos hoy en día por debajo de la línea de pobreza, en las escalas iniciales y en dedicaciones intermedias o exclusivas. Hay una amenaza por parte del gobierno del Ejecutivo, ¿no?, de vetar esta ley en el caso de que se apruebe, pero tampoco se están respondiendo a las múltiples gestiones que se están haciendo desde los rectorados, desde los sindicatos. ¿Cómo ven este panorama? Bueno, eso es una posibilidad. El presidente indicó que si el Congreso aprobaba esta ley haría un veto. Creo que todavía no estamos en esas condiciones del análisis. Yo esperaría primero ver qué sucede. Creo que también las respuestas del sistema universitario, ante una posibilidad de esa, no va a ser dejada de lado, no va a ser pasada por alto. Creo que el sistema universitario, por la misión que lleva adelante la universidad pública, tiene un fuerte anclaje en la sociedad, tanto en el posicionamiento político y ideológico de lo que significa, como del desarrollo territorial al que apunta el sistema universitario en cada una de las regiones en donde opera.